Más de 12 meses consecutivos con cero tasas de mortalidad infantil, materna, escolar y preescolar en cero, avalan de positiva la estrategia de trabajo diseñada por el sectorial de salud pública en Medialuna para la atención al programa materno infantil. El grupo básico de trabajo integrado por ginecólogos, obstetras, pediatras y especialistas en diferentes ramas de la medicina son los encargados de velar por la calidad de vida de la madre y el niño desde las primeras semanas de gravidez hasta el alumbramiento. En este resultado están involucrados mayormente los equipos básicos de salud porque es donde se captan las gestantes, donde la gestante desea su embarazo, tiene su seguimiento, así también como los especialistas, los obstetras, los pediatras que tienen las consultas, llevan las consultas de seguimiento de los niños altos riesgos y estantes altos riesgos de nuestro municipio. También muy objetivo es el departamento de Ultrasunido donde se hacen técnicos complementarios, de tecnología avanzada como el ultrasonido Doppler, como son las cervicometrías, las biometrías que nos van hablando, cómo se va desarrollando el feto B, se toman medidas en cuanto al bajo peso, en cuanto al riesgo de prematuridad que fue uno de los factores que nos afectó el índice de bajo peso. El ingreso oportuno de las embarazadas que viven distante de la cabecera municipal en el hogar materno y el perfeccionamiento del programa del médico y la enfermera de la familia fue decisivo para reducir la prematuridad y mantener estables los principales indicadores. Se ingresan oportunamente a las 26 semanas independientemente de riesgos porque como ven las gemelares, un ejemplo que tenemos de plan turquino, ingresan a las 20 semanas, no a las 26 y ese ingreso oportuno no ha fortalecido en estos indicadores. En la etapa contemplada nacieron un total de 309 niños que gozan de perfecto estado de salud junto a la familia. Para el presente año, el territorio proyecta el perfeccionamiento del programa a partir del fortalecimiento de los procesos asistenciales y la vacunación anti-COVID-19 de la población infantil. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.